Sobran las palabras cuando estoy contigo, sobran las miradas porque no te miro Solo quiero abrazarte y sentirme cerca de ti Olvido los problemas junto a tu cariño Siento en cada vez sonar ser la esperanza de quedarme para siempre Y a tu lado vivir Es que contigo todo es tan distinto Tu forma de ser, tus líneas, hasta dónde poder llegar Es que contigo todo es diferente Un mundo lleno de ilusiones, tú me ayudas a compartir Faltan los minutos cuando estoy contigo, todo se vuelve difícil Cuando llego a casa escribo poesía solo para ti Olvido los problemas junto a tu cariño Siento en cada vez sonar ser la esperanza de quedarme para siempre Y a tu lado vivir Es que contigo todo es tan distinto Tu forma de ser, tu forma de ser, tus límites, hasta dónde poder llegar Es que contigo todo es tan distinto Un mundo lleno de ilusiones, tú me ayudas a compartir Un mundo lleno de ilusiones, tú me ayudas a compartir Contigo todo es tan distinto Todo es tan distinto Todo es tan distinto Tu forma de ser, tus límites, hasta dónde poder llegar Es que contigo todo es tan distinto Es que contigo todo es tan distinto Un mundo lleno de ilusiones, tú me ayudas a compartir Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo Gracias.